Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy voy a estar mostrándoles cómo hice este soporte para computadora, para PC. Es bien sencillo, lo hice con lo que me quedó de reportería de la mesa de escritorio que hice con la madera que me encontré tirada en la basura. Entonces, sin más, vamos al libro. ¡Suscríbete! 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 Si no estás suscrito, si no tienes activadas las notificaciones, te aconsejo que te suscribas, active las notificaciones, porque estaré subiendo un nuevo contenido. La idea es compartir lo que hago con los suscriptores y con todas las personas que se vayan sumando al canal. Espero que el video les sea útil. Nos estamos viendo. ¡Chao!